Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Qué felicidad, si sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Sé que no soy el príncipe que soñaste. Y en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste. Hazme a tu modo, que para ti nací. Diséñame, que quiero ser todo lo que te guste. Diséñame, que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad. Para que saldes tus quimeras y tu felicidad. Diséñame, diseñame los besos que se llenen el pasaporte. Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte. Acórtame o alargame las alas. Anida y vuela siempre junto a mí. Que yo no necesito más bengalas, si tu luz va junto a mí. Diséñame, muy a tu antojo, a tu capricho. Pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alargame las alas. Respeta solamente al corazón. Que ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Diséñame. Hola mi amor. Sé que cambiaste tu número de teléfono. Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. Perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender. Sé que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto. Queriendo, queriéndote tanto, pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no, no puedo exigir que me perdones. Mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor. Ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones. Cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada y te hice llorar. Soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz. Que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero... Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono y... Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Hiriendo mi felicidad, me alejo. A petición de tu orgullo, me alejo. A petición de tu orgullo, me alejo, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, ya no lo sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, te voy, pero te llevo dentro de mí. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo Te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Si delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Qué castigo Qué castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente No me mires No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te pido Qué castigo Qué dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Hay este secreto Ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? ¿Será que al dejarte sola? Y cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Aunque cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo no soy Yo no soy El último de todos tus amores Yo no soy Yo no soy El loco aquel que nunca te olvidó Te mando estas veinticinco flores Te irá mejor sin mí Recibe la mujer No digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si me sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Oh, oh, oh Mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Y un día siente frío tu corazón Y un día siente frío tu corazón Y un día siente frío tu corazón No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo asegurarte Me atrevo asegurarte que el castillo no es de arena Yo si te amo Encima de todo esto Encima de todo esto Que tú eres Que tú eres Que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor tu vida y me niegues el regalo de tus ojos, aunque logre tu altivez causarme herida, yo seré el mayor y el peor de tus antojos, aunque vengan a ofrecerte mil tesoros y deslumbren el tesoro de tu alma, no me espanto cuando oigo cantar los loros, mi canario te sabrá esperar con calma, con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos, estás ciega pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. Y un te se resina, resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas y por eso veas mi mundo muy oscuro, nuestra historia fue y será de las más bellas, y aquí no terminará, te lo aseguro, con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos, estás ciega pero un día verás, que con tu amor y mi amor moriremos, con tu amor y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos, que con tu amor y mi amor viviremos, que con tu amor y mi amor viviremos, que con tu amor y mi amor viviremos. Estás ciega pero un día verás, que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos. En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra, poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata, estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel encilla una yegua También su fotro más fino Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata, qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esas sí son piznaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre que era paliente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo En mi pueblo Conocí a una chula Saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando perdida No imaginaba mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba La vino barrera El novio andaba tomando Y sea el cantinero Mi novio me espera Luego se va para el baile Descubre a la hidrata Allá entre la bola Se le acercó por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola ¿Cómo olvidar? La magia del primer encuentro La primer mirada ¿Cómo olvidar? La timidez del primer beso Tierna y ruborada ¿Y cómo olvidar? Tus uñas rasgando mi espalda Y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida Que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría Estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual ¿De qué manera? 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 ¿Cómo olvidar tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino? Para llegar al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor que aunque pasen los años yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Yo te amo y te amaré, la vida entera nos amamos por igual ¿De qué manera? ¿De qué manera? Le dije que estoy enamorado de su alma, de sus ojos y su boca Me dijo que me quiere como amigo, así que es amistad lo que me toca Le dije que yo podía esperarle, ¿por qué? Porque la quiero lo indecible, me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos, porque ama otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino, le soy indiferente Le dije para ya no preocuparle Le dije para ya no preocuparle Amigos nada más Amigos nada más Amigos nada más Porque sueña otros besos, porque ama otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino, le soy indiferente Gracias Señor Por este día Que bello amanecer Que hermoso es tu sol Gracias Señor Por la alegría De otra vez poder ver Y sentir el amor Gracias por todas las cosas Las espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por la luz de las estrellas Por poder girar con ellas Y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas De ayer Y lo más maravilloso conocer Señor tu amor Tu poder Gracias Señor Porque cuando yo te pedía de todo Para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida Para disfrutar de todo Gracias Señor Gracias 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 por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias 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 por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento Por la sombra del ciprés Gracias Gracias porque mi talón de Aquiles Son las risas infantiles Y la paz de la vejez Por los niños, por la paz De la vejez De la vejez Gracias Señor Otra vez Gracias Señor Otra vez Gracias a Deus En la vez ¡Gracias! Que si me duele tu adiós, me preguntaron anoche Que si me duele tu adiós, que si me duele perder, que si te guardo un reproche Que si me duele tu adiós, y yo me quedé callado Y tú ya sabes por qué, y tú ya sabes por qué Siempre fui muy reservado Si no me duele tu adiós, no voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz, en los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós, eso no le importa a nadie Eso lo van a saber, mi alma a la noche y el aire Que si me duele tu adiós, me preguntaron ayer, ayer ni yo lo sabía Que si me duele tu adiós, y yo me quedé callado Di media vuelta y me fui, di media vuelta y me fui Siempre tan mal educado Si no me duele tu adiós, no voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz, en los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós, eso no le importa a nadie Eso lo van a saber, mi alma a la noche y el aire Que si me duele tu adiós, eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós, me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía A mi chata me gusta bailar sangoloteadito Compadre sangoloteadito, compadre sangoloteadito Es por eso que ella ha remojao su bravo, su vestidito Compadre, su vestidito Me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Que no baile, que no baile el que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailas con ella compadre No admito relevos compadre, no admito relevos Me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Que nos mira a mi suegra bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Que regaña mi chatita la sienta y me dice Venga ese yernito compadre, venga ese yernito Me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Y me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Es mal que llena de vida Me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Que allá no sufre y sufre Y me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento errado Y de repente en mi vida La envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche Noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser De la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia Que te acaricia y te moja Tengo envidia del viento Que te besas y se le antoja Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo No nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio Cuando te quedas callada Le tengo envidia a tu esfuerzo De mi feliz carcajada Le tengo envidia a la noche A la lluvia y al viento Y al fin de cuentas Hoy comprendí la envidia Ay que bello sentimiento Al fin de cuentas Hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento Ay ingrata Piensa en ti Deambulando por la vida Cuando debo sacrar mi herida Pienso en ti Pienso en ti En lo oscuro de la noche Soledad me hace un reproche Y pienso en ti Pienso en ti En lo ancho de mi cama Y junto a la mujer que me ama Pienso en ti Pienso en ti Como un loco Como enfermo Pienso en ti Desvelado me levanto Fuiste el sueño Fuiste un cuento Pienso en ti Pienso en ti Y otra vez la vida empieza Con café sobre la mesa Pienso en ti Pienso en ti Hace sol y tengo frío De mi situación me río Pienso en ti Pienso en ti Como un loco Como enfermo Pienso en ti Pienso en ti En lo ancho de mi cama Y junto a la mujer que me ama Pienso en ti Pienso en ti Como un loco Como enfermo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Para qué Para qué llorar un río Si tu corazón no es mío No hay derecho Ni razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado Si estás solo alimentado De ilusión No he venido a reprocharte Es más Quiero recordarte Que en mi alma No hay rencor Y voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Contigo sin ti Ya he sufrido tanto Y decidí Que voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Yo lo sé Yo lo sé Que al despedirme Otra vez Has de decirme A dónde vas Quédate amor No me juzgues No me celes Voy en busca De las mieles De otra flor Pero no No quiero herirte Es más Voy a repetirte Que en mi alma No hay rencor Y voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Con o sin tu amor Y voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Y voy a ser feliz No hay rencor De tierras urianas De tierras urianas Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a mas no poder Soy como quiero ser Un gallo pidio permiso De pisar a una pollita Cuando se lo concedieron Y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo Antes que hablara a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a mas no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado Que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro Por alta que esté la tranca De tierras urianas vengo De a alla les traje mi canto Respeto hasta el mas humilde Y ni del mas diablo Me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos Sincero a mas no poder Soy como quiero ser ¡Suscríbete! 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 Te amé Te di mi amor sin maquillaje Amor que más que amor fue devoción A cambio recibí limpio el traje Que le hiciste a mi amante Corazón Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Márchate, sin maquillaje Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Márchate, ya no te quiero Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Márchate, sin maquillaje Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Márchate Márchate, sin maquillaje Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferente Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contra corriente Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo 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 Me gusta un buen caballo con el viento cabalga Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 noche, me gusta ser sencillo y natural, solo te falta un toque intelectual. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Las tres de la mañana, me dieron sin dormir, no es raro que suceda desde que te vi partir. Adornan tu recuerdo, la burla del reloj, el humo del cigarro que no quema mi dolor. Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos, diablos te perdí. Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto cómo diablos, diablos, te perdí. Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto cómo diablos, 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 diablos. Las tres de la mañana, me vieron otra vez, usando tu recuerdo pasa uno y otro mes, mi vida es más oscura que el negro del café, Te fuiste y me juraste nunca, nunca más volver Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos, te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes, nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Porque ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás chismeado Lo nuestro en tus confesiones Yo ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Por si acaso tu orgullo Se acaba y tu altivez Te deja ver la vida Un día como es Por si acaso mañana Me dieras la razón Por eso es que te dejo Mi nueva dirección Por si necesitaras un día De un amigo Yo quiero recordarte Que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca Volviera yo a encontrarte Antes de despedirme Yo quiero suplicarte Regalame otra noche Regalame otra noche Regalame otra noche Regalame otra noche Hasta que llegue el día Y después yo me marcho Sí Me marcho vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regalame una noche Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regalame una noche Una noche más Regalame una noche más Una noche más Una noche más Por si acaso mañana Me llegas a extrañar Y la melancolía Llegar a tu lugar No lo tomes a ofensa Mira Pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono Me llamas por cobrar Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regalame una noche Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regalame una noche Una noche más Regalame una noche más Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regalame una noche Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regalame una noche Regalame una noche más Regalame una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Regalame 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 una noche más Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Protesto la verdad estoy sufriendo Ay, crueldad innecesaria pues tus ojos Me miran y al mirar me abren el cielo Y luego un simple no le echas de rojos Protesto la verdad esto no es justo No, no es justo que tú pases por mi vida Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le dé ni una mordida Este corazón No es de manera De ti me enamoré, soy un iluso O tal vez tu bufón de cabecera Este corazón No es de manera De ti me enamoré, soy un iluso Soy el iluso Si que aquí te espera No, yo no soy culpable de adorarte así Resulta inofensiva mi locura Amarte sobre todo se volvió obsesión Y hoy soy tu adorador linda criatura Protesto la verdad esto no es justo No, no es justo que tú pases por mi vida Como manzana roja Como manzana roja ante un hambriento Y no quieras le dé ni una mordida Este corazón No es de manera De ti me enamoré, soy un iluso O tal vez tu bufón de cabecera Este corazón No es de manera De ti me enamoré, soy un iluso Soy el iluso Yo nací con la fortuna de no ser Acaudalado mi ranchito y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso Con que alcance aunque no sobre Es verdad Me gusta el oro Pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y a bailar mis guapos Se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escuché a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y creo en la divina providencia Señor ¡Oh! ¡Oh! Música Música Por verte a mi lado yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo Que al fin yo he de amarte una eternidad Música Amorcito mío, mío tan del alma Mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es mal Y menos pecado es excepcional Te puedo gritar un te amo callado Por verte a mi lado yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo Que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Música Ya no hagas más aeróbics, tu figura me fascina Música Música Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta Música Música Y que le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta Música Te quiero así Música Yo así te quiero, pa' mi lo físico no es lo primero Te quiero así Música Música Decidí traerte flores y también te traje tortas Música Música Porque después de que comes cariñosa te comportas Música Así me gustas gordita pa' que quiero un esqueleto Música De anorexicas y flacas el panteón está repleto Música Te quiero así Música Yo así te quiero, pa' mi lo físico no es lo primero Te quiero así Música Y hazte, hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Música Lo tuyo no es exceso de grasa Es exceso de gracia mi amor Música Música Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena Peor sería fueras Peor sería fueras vacía Música Y lo que es más importante gorda, gorda, pero mía Música Te quiero así Música Yo así te quiero, pa' mi lo físico no es lo primero Te quiero así Música Y hazte la sorda Si cuando pasas de envidia te gritan gorda Música 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 Para que encuentres la felicidad Música 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 Ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito y por favor no llores Amor te lo repito, no por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien lo sé y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy Ya calmados tus enojos Ya apagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad Tú eres el amor de mis amores No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Te gané con mis verdades Te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor Si mi alma miras No te culpo Si no vuelves Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo morir Gracias por tanto amor Cuando en tus ojos vi, ese tierno mirar Se fue por tierra mi promesa de ya no volverme a enamorar Entonces comprendí que me iba a fallar Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer ya no entregarme prometí Me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré de ti Cuando a tu piel rocé, sentí la eternidad Que había pasado subsistiendo sin tu amor Que es mi felicidad Entonces comprendí Ya nada es igual Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer ya no entregarme prometí Me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré, me enamoré de ti Te amé como jamás pensé podría llegar a amar Te amé, te di mi amor, te di mi vida Que pronto escapó la profunda felicidad Que pronto la maldita despedida Y con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más honda mi herida Te amaba, me amabas Después no supe, ya no supe que pasó Te amé como quisiera yo poder volver a amar Pero un amor así no se repite Hay nubes en mi cielo y cuando empieza a lloviznar El corazón me exige que te grite Que con tu ausencia solo pude comprobar Que tu llegada me vino a cambiar la vida Que nuestro amor es imposible de olvidar Y con el tiempo se hace más honda mi herida Te amo, no me amas Ahora entiendo eso fue lo que pasó Te amo, no me amas Ahora entiendo Ahora entiendo eso fue lo que pasó Yo sé lo que pasó No se puede, no se puede vivir sin amor en esta vida No se puede, intentarlo resulta un error y que hoy causa herida Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo Eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Música No se puede, no se puede vivir sin amor, eso está claro No se puede, intentarlo resulta un error y que hoy pago caro Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo Eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo Eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Música 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 Razones de más tú tienes Música Para andar de presumida Te ha tocado ser bonita Jatinera va y querida Música A mí me tocó quererte Y soportar tus destines Música No te importaron mis males Música 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 El dinero es milagroso Música Hasta los chuegos en Teresa Música Música Yo tengo muchos defectos Música Y el más grande es mi pobreza Música 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 Razones de más tuviera Música Música Mi corazón Mi corazón pa' olvidarte Música Música Pero tus divinos ojos Música Me sentenciaron a amarte Música Música Y así me tocó quererte Música Y soñar tus lindos labios Música Música Yo quiero darles un beso Música Y el cambio me dan agravios Música Música El dinero es milagroso Música Música Hasta los chuegos en Teresa Música Yo tengo muchos defectos Música Y el más grande es mi pobreza Música 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 Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación Música Música Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploras te imploré Y como me olvidaste, te olvidé ¿Verdad que quieres? Volver conmigo Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploras te imploré Y como me olvidaste te olvidé Igual como tú sufres yo sufrí Igual como tú lloras yo lloré Así como me imploras te imploré Y como me olvidaste te olvidé Verdad que duele Verdad que duele No me despedí de mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay si hablar el río Bravo Que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas Valle de Texas Vuelva, Coy, San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Texas es Texas Muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Huesla, Coy, San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Adiós el paso ya llegué al chamisal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Regresó por su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dice hay un capricho Que no has realizado Dice hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has Amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dicho Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón ¡TudsHola! ¡Suscríbete y celebrated! ¡Suscríbete y悼 slaña a ti mujer! ¡Suscríbete y길 a las a Cash